A veces me cantaba mamá, a veces me reñía mamá, a veces me mecía entre sus brazos, mi madre era un puro y tierno regazo. Me han lanzado un reto hoy, me han pedido que cante a la madre, para eso me pondré a escribir, a alguien de quien la vida recibí. Ella, como todas las madres, era un sol que entraba por mi ventana, que adornaba mis sueños en poesías, que me contaba historias de cada día. A veces me cantaba mamá, a veces me reñía mamá, a veces me mecía entre sus brazos, mi madre era un puro y tierno regazo. Oh, mamá, como te recuerdo, mamá. Oh, mamá, nunca te olvido, mamá. Ahora su recuerdo vuela en mí, como una golondrina en un mes de abril, como una mariposa de colores hermosas, y veo su rostro bello, convertido en una rosa. Mis ojos son los suyos, me ayudan a ver, mis manos son las suyas para recoger, ese hermoso don que me dio para nacer, salí de su vientre, era un verano al amanecer. Me han lanzado un reto hoy, me han pedido que cante a la madre, para eso me pondré a escribir, a alguien de quien la vida recibí. Ella, como todas las madres, era un sol que entraba por mi ventana, que adornaba mis sueños en poesías, que me contaba historias de cada día. A veces me cantaba mamá, a veces me reñía mamá, a veces me mecía entre sus brazos. Mi madre era un puro y tierno regazo. SRI, 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 SRI. SRI, 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 SRI. SRI, SRI. SRI, SRI.